Hola mis amores, bienvenidos a Zona de Arte, un espacio de Cuba Debate TV para hablar de cultura. Hoy tengo conmigo a un auditor cubano, el Eindel Goer, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti y a todo el equipo de Cuba Debate por la invitación, estoy muy feliz de acompañarte porque en este momento lo he seguido por redes sociales, tanto por YouTube como por Facebook y me gusta la forma en que lo analicen ustedes, así que estoy muy feliz de estar conmigo. Normalmente enfrentamos a actores, a músicos y también a locución, merecen ese espacio acá en Cuba Debate. Y qué bueno que sea yo entonces el que esté para hablar de locución, para mí es un placer. Leyper, cuéntame un poco por qué a locución, por qué entre todas las carreras elegiste precisamente esta. Bueno, yo siempre digo cuando me hacen esta pregunta que crecí escuchando radio. Soy de Jibara, la provincia de Ordin y desde pequeño en mi casa siempre mis abuelos, mi familia siempre escucho mucho radio y siempre quise ser locutor. También estaba un poco indeciso si cogía periodismo, pero bueno, no pude coger la carrera de periodismo, ¿sabes? Tiene una carrera bien difícil, por eso os miro también a los periodistas. Sí, complicado para acceder. Sí, exacto, para acceder sobre todas las cosas. Y entonces nada, decidí entonces entrar al mundo de la radio a la opusión y aquí estoy ya hace más tiempo. ¿Desde qué año? Bueno, hace aproximadamente 12 años. ¿Especé hasta allá? Sí, comencé en Jibara, comencé a Jibara y a la provincia de Ordin y luego en Parlasma. Cuéntame un poco cómo llegas a Adelante en Casa, eres uno de los más conocidos de este espacio a nivel para la fabricante. Bueno, Adelante en Casa llevo cuando el auditor anterior, bueno, sale del espacio y me llama el director. Había varias propuestas, ¿no? Y tuve la suerte de que, bueno, quedarme, que se quedara a ver alguien en el espacio, algo que agradezco porque la revista es un programa que veo desde que estábamos aquí. Me gusta mucho lo que hace Raquel, la forma natural en que lo conduce y lo veía cuando estaba Marino también, que es otro paralímpico para nosotros los jóvenes. Y estar en ese espacio que tiene tanto público, que gusta tanto, además, es un programa que yo disfruto hacer. No siempre como los doctores o como periodistas tenemos la suerte de hacer algo que nos gusta. Sencillamente puede que estemos en un espacio que nos vaya bien, pero que no sea exactamente eso que tenga que ver un poco con nuestra personalidad. Y la revista tiene mucho poder con ello. Porque siempre he dicho que estar en un sitio donde seas útil, además de que disfrutes lo que haces, es realmente un placer. Y yo tengo la suerte de estar en un espacio que disfruto, pero además de sentirme útil, porque la revista habla de psicología, la revista habla de salud, habla también de medicina, porque ya lo decía, habla también de cocina. Son temas que realmente... Sí, me imagino que también tu encuentro cultural se aumenta, se crezca un poco. Exacto, exacto. Dentro del espacio, en mi segmento, es el de las noticias culturales, que también me gustan muchísimo. Pero tengo la oportunidad también de aprender con los médicos, con los psicólogos, con los chefs que van al programa. Entonces, justamente eso. Estar en un espacio que me gusta, pero que además es útil para la sociedad. Ahorita me hablaste de Marino como uno de tus paradigmas. ¿Cuánto me gusta con qué trabajas, qué patrones, qué personas sigues a la hora de hacer la opción? Bueno, ya te decía que crecí escuchando Radio 1 en casa y Franco Capón, por ejemplo, era un grupo de Lucho y Alberto Casanova. Es un gran número de auditores, porque si hay un tema en nuestro país, es cada uno de los auditores, sobre todo, ¿verdad? Y hablabas, claro, también te mencionaba a Marino, porque en la televisión es esa persona también que nos ha enseñado. Bueno, sobre todo a las cosas, a cuidar la elección, a cuidar nuestro comportamiento, a ser humilde, que es muy importante, porque yo creo que sobre todo a las cosas, por más estipulatura alcanzar, como en el caso de Marino, en tu profesión siempre hay que ser humilde, siempre hay que tener los pies sobre la tierra y pensar que si alcanzamos algo positivo en nuestra carrera profesional, también debido a ese público, a ese cariño, a ese reconocimiento público. Por eso nunca podemos perder ese público. Por eso también Marino es un parágrafo, porque no solo es un buen ocultor, también es una persona muy humilde, muy sencillo, un grado de su público, y eso para mí es importante. Básame un poco, ¿qué prefieres? ¿La radio o la televisión? Es difícil de responder esta pregunta. Yo creo que los medios me dan un poquito de cara. La radio tiene una margen que no te lo da la televisión, y la televisión, en cambio, tiene la oportunidad de ser reconocido. Llevo yo mucho tiempo siendo radio, y en detalle en casa no llevo un año todavía en la televisión, y sin embargo, el hecho del reconocimiento del público lo he tenido gracias a la televisión. La realidad. Exacto. Pero la radio es maravillosa, y lo que siempre he dicho es que quiero morir en una cabina de radio, quiero seguir haciendo radio por toda la vida, bueno, hasta que pueda, porque también la voz y las condiciones físicas de la persona también te impiden en algún momento, cuando sea muy mayor, poder seguir haciendo radio, pero así me encanta la radio. Ahora mismo estoy en través de los espacios, sorpresa y clave, en el espacio de la HESI. ¿Qué días, qué días? Sí, solo los dos minutos. Hasta hace unos días, hace aproximadamente dos semanas, estaba de lunes a lunes en radio, porque tenía muchísimos espacios, visión, todo musical, la parada de éxitos, en fin, un gran número de espacios. Pero llegué a un punto en el que ya me sentí un poco agotado, y sentí que por ese respeto que merece el público ya no era el mismo, ¿no? O sea, cuando estás de lunes a lunes en una cabina de radio, pero además tienes que salir corriendo a hacer un espacio de televisión en vivo, que también está ahí cambiándose. Y por ese respeto que merece el público, y también pensando un poco en mi salud, pues decidiríamos dar algunos espacios para que los estudiantes pudieran los asumieran, con la responsabilidad que lleva, y bueno, solo estoy en través de ahora, los productos. En sorpresa, un espacio que lleva 20 y tantos años en la parrilla de esta emisora, que es la emisora de la revolución, de 9 a 12 en mayoría, y luego entonces empiezo en clave, en el espacio de la HESI de un 30 a un día. Bueno, cuéntame también cómo este vinculo con la asociación del marzo ahí, y cómo integrar su opinión. Sí, soy miembro de la HESI en la sección de promoción, en la que hay dos artistas que se dedican también a promocionar a otros jóvenes. Es también lo que hago un poco en la parrilla de la televisión. Y soy miembro de la HESI, pero además formo parte del equipo de comunicación de esta importante organización de los nuevos países. La HESI abrió sus puertas cuando llegué a la web. De hecho, antes de comenzar en la parrilla de la televisión, comencé en la HESI. Fue lo primero que hice, llegando prácticamente a Rondí, comencé en la HESI gracias a Cerelli, que era el vicepresidente en ese momento de comunicación de esta organización. en la HESI me dio las puertas y he estado trabajando desde hace aproximadamente 4 o 5 años en la HESI me ha dado la oportunidad de conocer a muchos jóvenes artistas, también de promocionarlos, de compartir, de aprender. Creo que es una asociación que justamente busca promover lo más importante, promocionar lo más importante también del arte joven de nuestro país. A dar oportunidades, a dar oportunidades, y estoy muy feliz de ser parte de esta asociación. Bueno, ahora hablas un poco de tu perspectiva futura, sobre las que tienes, hasta dónde piensas llegar, un poco de tus sueños, tal vez. Claro, el mundo de la revolución requiere de mucha preparación, constante preparación, y en eso estoy. Fernando, aprendo a aprender un poquito más cada día, porque también nunca uno, sobre todo, y menos en esta profesión, hay que prepararse en todo aspecto, pero sobre todo también mejorar algunas cosas relacionadas con la revolución. En eso estoy, también aprendiendo un poco de idioma, y preparando, y esperando también otros proyectos. De hecho, tenemos planificado un proyecto con la HESI, proyecto de televisión, que más o menos sea lo que hacemos en el programa de radio, pero bueno, ya visual, que va la magia de la radio, de una cabina radio, de una televisión. Y en eso andamos, hay otros proyectos por ahí en televisión, y en radio también, que también tienen que sumar, pero bueno, eso solamente ahora mismo es futuros proyectos. Todavía no están más realizados. Bueno, dime ahora, ¿qué significa para ti la locución? ¿Qué siente de yo en commerce cuando está detrás de la gente? Bueno, la locución para mí es vida, lo puedo decir así, porque ya te cuento que yo mucho tiempo haciendo locución, porque yo ahora como aquí en la capital, y es la oportunidad de revisar, no hay sentido monetizado, de disfrutarlo, es muy lindo cuando haces algo, estás trabajando, pero a lo mejor no estás disfrutando. Sobre todo, disfrutar lo que haces. Y para mí estar en una cabina de la tarde haciendo locución, o él no estudia televisión para ti, es estar cuidando más. Es el momento en el que más realizado me siento, en el que más siento que estoy viviendo. Eso es muy importante. Eso es muy importante. ¿Tú redes sociales para que el que no te conozca pueda visitar? Sí, estoy como el medio, el Gómez TV, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Instagram, se usa prácticamente todas las redes sociales, y hay Instagram. Ya saben, lo que podemos buscar y seguir. Muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. No, las gracias a ustedes, ya decía que he estado siguiendo el espacio a través de redes sociales, y me gusta las formas que nos hacen, que lo realizas. Muchas gracias. A ustedes, si les gustó este video, denle un me gusta, y nos vemos aquí, en Solo de Arte, la próxima semana.